Importante. El siguiente escrito te ayudará a entender cómo se construye el conocimiento desde la mirada de Catherine Walsh y varios autores como Catherine Walsh, Paulo Freire, Foucault, Esther Díaz, Kramer, Cullen, Pardo. Es muy amplio este tema, solo que con este texto queremos ayudarte a entender un poco más sobre el conocimiento. Esto corresponde a conocimiento de primer año del IFD número 9 de centenario Neuquén Paulo Freire, corresponde al segundo cuatrimestre de esta materia. Si necesitas el pdf lo dejaré en la descripción. Gracias. Empecemos. El conocimiento se construye. Desde lo social, desde lo histórico, hay relación entre conocimiento y geografía, entre conocimiento y geopolítica, hablar de geopolítica, interrelacionalidad, colonialidad del poder del saber del ser de colonialidad diferencia entre la plur y la multi y la interculturalidad. Uno, porque Catherine propone la interculturalidad como una propuesta superadora. Generar espacios y lugares para que ese intercambio de episteme se realice no usando las culturas europeas sino las culturas olvidadas. Para que esa interrelacionalidad se produzca, al principio dice que la interculturalidad solo tiene relación entre culturas y nada más. Agrega que la interculturalidad tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con el conocimiento, pero para que exista interculturalidad tiene que estar presente la relacionalidad entre las culturas. ¿Desde qué lugar? Desde el mismo pie de igualdad en esto interviene también la economía porque el conocimiento tiene una relación con la economía, ya que el dominio de la economía ha estado dominado por la potencia económica. Tercer después la propuesta Quijano ha puesto en palabras esto que estaba invisibilizado esto de la colonialidad del saber del ser. ¿Qué ha pasado con la producción intelectual latinoamericana en relación al resto del mundo? ¿A qué lugar ha sido relegada por estos grandes centros del saber? Por este saber que se pretendió ser universal, el eurocéntrico, esto fue una imposición. Con la llegada de Colón lo que se produce es un intento de avasallar nuestras culturas, nuestra historia, nuestra lengua. Imponiendo una cultura sobre la otra, y sobre todo el conocimiento que pretendió ser el único válido para todo tiempo y lugar, que era el conocimiento eurocéntrico, esa es la crítica y todas las consecuencias nefastas. El genocidio con todo eso tiene que ver el conocimiento, y la interculturalidad todo eso hace. El concepto de interculturalidad, sistema hegemónico, que impone estos conocimientos para su conveniencia. Sobre los legados geopolíticos de los que habla, Catherine Walsh. La autora aborda en su texto la noción de legados geopolíticos en el contexto de la interculturalidad, el conocimiento y la decolonialidad. Estos legados geopolíticos se refieren a las estructuras de poder y dominación que han marcado la historia de América Latina y que continúan influyendo en la actualidad. Se destaca la persistencia de jerarquías raciales, la imposición de una visión eurocéntrica del conocimiento y la marginalización de saberes indígenas y afrodescendientes. Estos legados geopolíticos han contribuido a la construcción de identidades sociales basadas en categorías como blancos, mestizos, etcétera, que borran las diferencias históricas, culturales y lingüísticas de los pueblos indígenas y africanos. Asimismo han establecido la raza como algo permanente y fijo, promoviendo la subordinación de ciertos grupos y la exclusión de sus perspectivas y conocimientos. En este sentido, Catherine Walsh propone desafiar y desmantelar estos legados geopolíticos a través de la descolonización del poder, el conocimiento y el ser. Se busca promover la diversidad epistémica, cuestionar las narrativas hegemónicas y construir una sociedad más equitativa y justa, donde se reconozcan y valoren las múltiples formas de conocimiento y de ser presentes en América Latina. Según Catherine como se materializa según Catherine Walsh, la materialización de la descolonización del poder, el conocimiento y el ser implica cuestionar las estructuras de poder y dominación que han perpetuado la marginalización y exclusión de ciertas identidades y saberes en la sociedad. Se busca transformar las relaciones de poder existentes, promoviendo la diversidad epistémica y la equidad en la producción y circulación del conocimiento. Para materializar la descolonización, es necesario poner en marcha proyectos políticos, éticos, pedagógicos y epistémicos de interculturalidad. Estos proyectos deben incluir conocimientos colectivos, análisis colectivos y acciones colectivas para desafiar las narrativas hegemónicas y construir estructuras más inclusivas y justas. Se propone recuperar, revalorizar y aplicar saberes ancestrales, no como algo ligado únicamente al pasado, sino como conocimientos con temporalidad para comprender, aprender y actuar en el presente. En resumen, la materialización de la descolonización según Catherine Walsh implica un proceso de transformación profunda de las estructuras de poder y conocimiento con el objetivo de construir una sociedad más equitativa, diversa y justa, donde se reconozcan y valoren las múltiples formas de conocimiento y de ser presentes en América Latina. ¿Cuál sería la propuesta superadora que propone Catherine? Catherine Walsh propone una propuesta que se centra en la descolonización del poder, el conocimiento y el ser a través de la interculturalidad. Esta propuesta busca cuestionar las estructuras de poder dominantes que han perpetuado la marginalización y exclusión de ciertas identidades y saberes en la sociedad. Se enfoca en la necesidad de promover la diversidad epistémica, desafiar las narrativas hegemónicas y construir una sociedad más equitativa y justa. Para llevar a cabo esta propuesta, Walsh sugiere la implementación de proyectos políticos, éticos, pedagógicos y epistémicos de interculturalidad. Estos proyectos deben incluir conocimientos colectivos, análisis colectivos y acciones colectivas para desafiar las estructuras de poder existentes y construir nuevas formas de pensar, aprender y enseñar que sean inclusivas y diversas. En resumen, la propuesta de Catherine Walsh se enfoca en la descolonización del poder, el conocimiento y el ser a través de la interculturalidad como un camino para transformar las estructuras de poder y conocimiento, promover la diversidad epistémica y construir una sociedad más equitativa y justa en América Latina. ¿Cuál ha sido su análisis con respecto al saber y al ser? Aníbal Quijano ha realizado un análisis crítico en relación con el saber y el ser en el contexto de la colonialidad del poder. Su enfoque se centra en cómo las estructuras de poder colonial han influido en la producción y distribución del conocimiento, así como en la construcción de identidades sociales en América Latina. En su análisis Quijano destaca cómo la colonialidad del poder ha establecido jerarquías raciales y culturales que han determinado que conocimientos son valorados y legitimados en la sociedad. Esta jerarquización del saber ha llevado a la marginación y subordinación de saberes indígenas y afrodescendientes, así como a la imposición de una visión eurocéntrica del conocimiento como dominante y universal. En cuanto al ser, Quijano también examina cómo la colonialidad del poder ha influido en la construcción de identidades sociales en América Latina, basadas en categorías como blancos, mestizos, indígenas, etc. Estas identidades han sido moldeadas por la jerarquía racias impuesta por el colonialismo, lo que ha llevado a la invisibilización y desvalorización de ciertas identidades y formas de ser en la región. En resumen, el análisis de Aníbal Quijano sobre el saber y el ser en el contexto de la colonialidad del poder destaca cómo las estructuras de dominación colonial han impactado tanto en la producción y distribución del conocimiento como en la construcción de identidades sociales en América Latina, subrayando la necesidad de descolonizar tanto el poder como el conocimiento para promover la diversidad epistémica y la equidad en la región. Colonialidad del poder, del saber, del ser, de colonialidad diferencia entre la pluri, la multi y la interculturalidad, porque Caterine propone la interculturalidad como una propuesta superadora. Colonialidad del poder, del saber y del ser, se refiere a las estructuras de dominación y explotación heredadas de la época colonial en América Latina, que han influido en la jerarquización del poder, la producción del conocimiento y la construcción de identidades sociales en la región. O diferencia entre la pluriculturalidad, la multiculturalidad y la interculturalidad, cuadrado negro pequeño pluriculturalidad, se refiere a la coexistencia de múltiples culturas sin necesariamente interactuar o influenciarse entre sí. Cuadrado negro pequeño multiculturalidad, implica la convivencia de diferentes culturas que interactúan, pero manteniendo cierta separación y sin cuestionar las estructuras de poder existentes. Cuadrado negro pequeño interculturalidad, propone un diálogo horizontal y respetuoso entre culturas, promoviendo la equidad, la diversidad epistémica y la descolonización del poder y del conocimiento. O propuesta de Katherine Wall sobre la interculturalidad como una propuesta superadora. Cuadrado negro pequeño Walls propone la interculturalidad como un camino para descolonizar el poder, el conocimiento y el ser en América Latina. Cuadrado negro pequeño su propuesta busca cuestionar las estructuras de poder dominantes, promover la diversidad epistémica y construir una sociedad más equitativa y justa. Cuadrado negro pequeño la interculturalidad propuesta por Walls implica la implementación de proyectos políticos, éticos, pedagógicos y epistémicos que incluyan conocimientos colectivos, análisis colectivos y acciones colectivas para desafiar las estructuras de poder existentes y construir nuevas formas de pensar, aprender y enseñar que sean inclusivas y diversas. En resumen, Katherine Walls propone la interculturalidad como una propuesta superadora que busca desafiar las estructuras de poder colonial, promover la diversidad epistémica y construir una sociedad más equitativa y justa en América Latina. La autora sostiene que la interculturalidad y la decolonialidad son conceptos fundamentales para la construcción de un conocimiento inclusivo y equitativo debido a las siguientes razones. Inclusión de diversidad cultural, la interculturalidad promueve el diálogo y la interacción entre diferentes culturas, reconociendo la diversidad de saberes y experiencias presentes en la sociedad. Al incorporar perspectivas culturales diversas, se enriquece el conocimiento y se evita la exclusión de ciertos grupos o formas de pensamiento. Uno, por ejemplo, aprendizaje de idiomas, ofrecer clases de idiomas adicionales que reflejen la diversidad lingüística de la comunidad, permitiendo a los estudiantes familiarizarse con otras lenguas y culturas. Dos, proyectos de investigación interdisciplinarios, fomentar proyectos de investigación que aborden temas interculturales, donde los estudiantes puedan explorar y comparar las prácticas, creencias y costumbres de diferentes culturas. Descolonización del saber, la decolonialidad busca cuestionar y superar las estructuras de poder y dominación impuestas por el colonialismo, que han marginado y subordinado ciertos saberes y formas de conocimiento. Al descolonizar el saber, se busca democratizar el acceso al conocimiento y valorar las múltiples formas de comprensión del mundo. Ejemplo, en un programa de salud intercultural, se podrían incorporar métodos de sanación y tratamientos tradicionales de comunidades indígenas en colaboración con profesionales de la medicina occidental. Esto permitiría no sólo democratizar el acceso al conocimiento médico, sino también reconocer y valorar las múltiples formas de comprensión del cuerpo y la salud presentes en diferentes culturas. Equidad y justicia, tanto la interculturalidad como la decolonialidad buscan promover la equidad y la justicia en las relaciones sociales, políticas y educativas. Al reconocer y valorar la diversidad cultural y desafiar las jerarquías de poder establecidas, se contribuye a la construcción de un conocimiento más equitativo y respetuoso de las diferencias. Ejemplo. Un ejemplo basado en las ideas de Katherine Wall sobre la promoción de la equidad y la justicia a través de la interculturalidad y la decolonialidad podría ser la implementación de políticas educativas inclusivas que reconozcan y valoren la diversidad cultural de los estudiantes. Por ejemplo, en un sistema educativo, se podrían establecer programas de becas o apoyo académico específicamente dirigidos a estudiantes indígenas o de comunidades marginadas. Un ejemplo que ilustra el enfoque activo y relacional de la interculturalidad según Katherine Wall podría ser la creación de espacios de encuentro y colaboración entre comunidades indígenas y no indígenas para el intercambio de saberes y prácticas culturales. Por ejemplo, se podría organizar un programa comunitario que involucre talleres, eventos culturales y proyectos colaborativos donde miembros de diferentes grupos culturales puedan compartir sus tradiciones, conocimientos y experiencias de manera equitativa y respetuosa. Estos espacios de diálogo y colaboración permitirían no sólo el reconocimiento de la diversidad cultural, sino también la transformación de las relaciones interculturales hacia un enfoque más inclusivo y participativo. Al fomentar el diálogo respetuoso y equitativo entre culturas diversas a través de iniciativas concretas de interacción y colaboración, se estaría promoviendo la inclusión y el reconocimiento de la diversidad cultural en la práctica. Y se estaría contribuyendo a la construcción de relaciones interculturales más igualitarias y enriquecedoras para todas las partes involucradas. Un ejemplo que ejemplifica la propuesta de la decolonialidad según Katherine Wall sería la revisión y transformación de los programas educativos para incluir y valorar las perspectivas indígenas y marginadas en el currículo escolar. Por ejemplo, en un contexto educativo donde tradicionalmente se han enseñado únicamente los conocimientos eurocéntricos y coloniales, se podría implementar un proceso de revisión curricular que incorpore la historia, la cultura y los saberes de las comunidades indígenas y marginadas locales. Esto implicaría no sólo la inclusión de contenidos que reflejen las perspectivas y experiencias de estos grupos, sino también la promoción de un enfoque crítico que cuestione las estructuras de poder impuestas por el colonialismo en el ámbito educativo. Además, se podrían desarrollar programas de formación docente que sensibilicen a los educadores sobre la importancia de la decolonización del saber y la valoración de las perspectivas indígenas y marginadas en el proceso educativo. Esto permitiría a los docentes adoptar enfoques pedagógicos más inclusivos y equitativos que promuevan la diversidad cultural y desafíen las formas de conocimiento y pensamiento colonial en el aula. Al descolonizar el saber a través de la inclusión y valoración de las perspectivas indígenas y marginadas en los programas educativos, se estaría contribuyendo a la liberación de las formas de conocimiento y pensamiento colonial, y se estaría promoviendo una educación más equitativa, diversa y respetuosa de la pluralidad de voces y saberes presentes en la sociedad. Revisión crítica de los currículos, se podría realizar una revisión exhaustiva de los currículos escolares para incluir perspectivas diversas que reflejen la pluralidad cultural y étnica de la sociedad. Esto implicaría incorporar contenidos que aborden la historia, la cultura y los saberes de comunidades indígenas, afrodescendientes y marginadas, así como cuestionar las narrativas coloniales dominantes. Formación docente, implementar programas de formación docente que sensibilicen a los educadores sobre la importancia de la interculturalidad y la decolonialidad en el proceso educativo. Esto permitiría a los docentes desarrollar estrategias pedagógicas inclusivas que promuevan el respeto, la tolerancia y la valoración de la diversidad cultural en el aula. Un ejemplo que ilustra la coexistencia de múltiples culturas dentro de una sociedad sin establecer interacciones significativas entre ellas podría ser la segregación cultural en áreas urbanas. En algunas ciudades es común observar la existencia de barrios o comunidades donde grupos culturales diversos conviven en proximidad geográfica, pero mantienen una separación social y cultural marcada. Por ejemplo podríamos tener un barrio donde coexistan una comunidad indígena, una comunidad afrodescendiente y una comunidad de inmigrantes, cada una preservando sus propias tradiciones, idiomas y formas de vida sin establecer interacciones significativas entre ellas. En este escenario a pesar de la convivencia física de múltiples culturas, la falta de interacción y diálogo entre los diferentes grupos puede llevar a la perpetuación de estereotipos, prejuicios y barreras culturales que dificultan la construcción de una convivencia intercultural enriquecedora y respetuosa. Para abordar esta situación desde una perspectiva de interculturalidad y de colonialidad, se podrían implementar iniciativas que promuevan el encuentro y la colaboración entre las comunidades, como la organización de eventos culturales inclusivos, programas de intercambio cultural, talleres de sensibilización intercultural y proyectos comunitarios que fomenten la participación y el diálogo entre los diferentes grupos. Al facilitar espacios de encuentro y promover la interacción entre las diversas culturas presentes en la sociedad, se estaría contribuyendo a la construcción de relaciones interculturales más equitativas, solidarias y enriquecedoras para todos los involucrados. Kramer, la idea principal es que el conocimiento no es una entidad estática y objetiva, sino que es influenciado y construido por factores sociales, culturales e históricos. Esta perspectiva resalta que nuestras percepciones y comprensiones del mundo no son simplemente descubrimientos neutrales de una realidad preexistente, sino que son el resultado de interacciones complejas entre individuos, comunidades y contextos sociales. En lugar de ver el conocimiento como una representación directa de la realidad, se enfatiza que es una construcción que se forma a través de procesos sociales y culturales. El conocimiento es una construcción social. El concepto de que el conocimiento es una construcción social se basa en la idea de que nuestras percepciones, interpretaciones y comprensiones del mundo están influenciadas por factores sociales, culturales e históricos. Aquí hay algunas razones por las cuales se considera que el conocimiento es una construcción social. 1. Perspectivas y marcos de referencia, nuestras creencias y entendimientos están moldeados por las perspectivas y marcos de referencia de la sociedad en la que vivimos. Lo que consideramos como verdad o realidad, está influenciado por las normas, valores y creencias compartidas en nuestra comunidad contexto cultural, la cultura en la que estamos inmersos afecta la forma en que percibimos e interpretamos la información. Por ejemplo, la representación del ADN está influenciada por nuestra cultura alfabética. 2. Comunicabilidad, para que el conocimiento científico sea válido y útil, debe ser comunicable y transmisible a otros. Esto implica que nuestras construcciones de conocimiento deben ser entendidas y aceptadas por la comunidad científica y la sociedad en general. Historia de la ciencia, la historia de la ciencia muestra cómo las teorías y conceptos científicos han evolucionado a lo largo del tiempo, influenciados por factores sociales, políticos y culturales. Esto sugiere que el conocimiento científico no es estático ni absoluto, sino que se construye y se revisa continuamente. En resumen, la idea de que el conocimiento es una construcción social resalta la interacción entre la sociedad y la producción de conocimiento, mostrando que nuestras percepciones y entendimientos del mundo están moldeados por el entorno social en el que nos desenvolvemos. Esther Díaz, la idea principal del texto es la importancia de considerar a la ciencia como una realidad cultural. Se destaca que la ciencia no es un ente aislado, sino que está influenciada por factores culturales, sociales e históricos. Se enfatiza la necesidad de comprender la ciencia desde una perspectiva más amplia que incluya su contexto cultural, ya que esto puede enriquecer su desarrollo y aplicación en la sociedad. Además, se aborda la relación entre conocimiento, ciencia y epistemología, destacando la importancia de reflexionar sobre cómo se construye el conocimiento científico y cómo éste impacta en la sociedad. ¿Qué relación hay entre textos que tienen en común? Walsh, Kramer, Díaz, Dossier, Esther Díaz, en su texto Conocimiento, Ciencia y Epistemología, aborda la importancia de reflexionar sobre la ciencia como una construcción cultural influenciada por diversos factores sociales y culturales. Destaca la relación entre la ciencia y la sociedad, así como la necesidad de comprender cómo se construye y legitima el conocimiento científico en diferentes contextos. En el dossier mencionado, se profundiza en la relación entre la ciencia y la cultura, analizando cómo los avances científicos y tecnológicos impactan en la sociedad y en la forma en que se construye el conocimiento en diferentes disciplinas. Katherine Walsh, en su trabajo, explora la interacción entre la ciencia y la cultura desde una perspectiva crítica, cuestionando las concepciones tradicionales de la ciencia como una entidad objetiva y neutral, y resaltando la importancia de considerar los contextos culturales en la producción y aplicación del conocimiento científico. En el texto de Pardo se discute la influencia de la cultura en la construcción del conocimiento científico, destacando cómo las creencias, valores y prácticas culturales pueden afectar la forma en que se realiza la investigación y se interpreta la información científica. En resumen, los autores Esther Díaz, el dossier mencionado, Katherine Walsh y Pardo comparten la idea principal de analizar la ciencia y el conocimiento desde una perspectiva cultural, reflexionando sobre cómo la cultura influye en la producción, aplicación y percepción del conocimiento científico en la sociedad. Ejemplos de lo anterios. Esther Díaz, en su texto Conocimiento, ciencia y epistemología, podría ejemplificar la influencia de la cultura en la ciencia mediante el análisis de cómo las creencias y valores culturales de una sociedad determinada pueden influir en la aceptación o rechazo de ciertas teorías científicas. 2. En el dossier mencionado, un ejemplo concreto de la relación entre la ciencia y la cultura podría ser el estudio de cómo las prácticas científicas en el campo de la medicina se ven influenciadas por las concepciones culturales sobre la salud y la enfermedad en diferentes comunidades. 3. Katherine Walsh en su trabajo podría ilustrar la interacción entre la ciencia y la cultura a través de un análisis crítico de cómo los discursos científicos dominantes reflejan y perpetúan ciertas estructuras de poder y conocimientos coloniales en contextos postcoloniales. 4. En el texto de Pardo, un ejemplo relevante de la influencia de la cultura en la ciencia podría ser el estudio de cómo las interpretaciones científicas sobre el cambio climático se ven moldeadas por las percepciones culturales sobre la naturaleza y la relación entre la humanidad y el medio ambiente. Estos ejemplos ilustran cómo los autores abordan la relación entre la ciencia y la cultura, destacando la importancia de considerar los contextos culturales en la producción y aplicación del conocimiento científico. ¿Cuál es la idea principal de Freire? En capítulo 8 y capítulo 9. La idea principal de Paulo Freire es la importancia de una educación liberadora que promueva la conciencia crítica y la transformación social. Freire aboga por una educación que vaya más allá de la mera transmisión de conocimientos y que permita a los educandos cuestionar la realidad, comprender las estructuras de poder y trabajar hacia la liberación individual y colectiva. Destaca la necesidad de superar la educación domesticadora, que trata a los educandos como objetos pasivos, y aboga por una práctica educativa que fomente la participación activa, la reflexión y la acción transformadora. Podrías sacar algunos ejemplos de cómo se hace y cómo se hace claro, aquí te presento algunos ejemplos de cómo se realizaba la educación de manera domesticadora en contraste con la educación liberadora propuesta por Freire. 1. Enfoque tradicional centrado en la transmisión unidireccional de conocimientos. Los educandos son vistos como receptores pasivos de información. El educador se presenta como la autoridad que posee todo el conocimiento. Se fomenta la memorización y repetición de información sin cuestionarla. Se promueve la sumisión y la aceptación a crítica de la realidad existente. 2. Educación liberadora, enfoque participativo que fomenta la interacción y el diálogo entre educador y educandos. Se promueve la reflexión crítica sobre la realidad social y la búsqueda de soluciones. Los educandos son vistos como sujetos activos que pueden transformar su entorno. Se enfatiza la importancia de la conciencia crítica y la acción transformadora. Se busca la emancipación y la liberación de las estructuras opresivas a través de la educación. Estos ejemplos ilustran la diferencia fundamental entre una educación que perpetúa la opresión y una educación que busca la liberación y la transformación social. Freire aboga por un enfoque pedagógico que empodere a los individuos para cuestionar las injusticias y trabajar hacia un mundo más justo y equitativo. ¿Cómo se cambiaría políticamente, socialmente y en educación cómo se puede generar cambio significativo? Para generar un cambio significativo políticamente, socialmente y en educación, es fundamental adoptar enfoques y prácticas que promuevan la conciencia crítica, la participación activa y la transformación estructural. Aquí te presento algunas estrategias clave. Políticamente, cuadrado negro pequeño fomentar la participación ciudadana y la democracia participativa para involucrar a la población en la toma de decisiones políticas. Cuadrado negro pequeño promover la equidad y la justicia social a través de políticas públicas inclusivas que aborden las desigualdades y la discriminación. Cuadrado negro pequeño combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en las instituciones gubernamentales. Cuadrado negro pequeño apoyar la diversidad cultural y el respeto a los derechos humanos como pilares de una sociedad democrática y plural. Socialmente, cuadrado negro pequeño fomentar la solidaridad y la empatía entre los miembros de la sociedad para construir comunidades más cohesionadas. Cuadrado negro pequeño combatir la discriminación y el prejuicio a través de programas educativos y campañas de sensibilización. Cuadrado negro pequeño promover la igualdad de género y la inclusión de grupos marginados para garantizar la equidad social. Cuadrado negro pequeño apoyar iniciativas de desarrollo comunitario que fortalezcan el tejido social y promuevan la participación ciudadana. En educación, implementar enfoques pedagógicos críticos y participativos que fomenten la reflexión, el diálogo y la acción transformadora. Cuadrado negro pequeño integrar en el currículo escolar contenidos que promuevan la educación para la paz, los derechos humanos y la sostenibilidad. Formar a docentes en metodologías innovadoras que potencien el pensamiento crítico y la creatividad en los estudiantes. Establecer alianzas entre instituciones educativas, la sociedad civil y el sector privado para fortalecer la educación inclusiva y de calidad para todos. En resumen, para generar un cambio significativo en los ámbitos político, social y educativo, es necesario promover la participación, la equidad, la justicia y la solidaridad como valores fundamentales de una sociedad más justa y democrática. La educación desempeña un papel crucial en este proceso al empoderar a las personas para cuestionar la realidad, transformar sus entornos y contribuir a la construcción de un mundo más humano y sostenible.